Música Hola amiguitos, bienvenidos al salón virtual de 3 a 6 años de la Escuela Bíblica de Amec, Casa de Alabanza En las próximas clases aprenderás que Dios es el creador de todo En el día de hoy veremos como Papito Dios comenzó a crear la naturaleza ¿A quién de ustedes les gusta mirar las nubes? La luna, la playa, los pajaritos A mí me encanta y sé que a ti también Repite esta palabra, creación Cre-a-ción Los planetas, las plantas, los animales, las personas Todo es creación de Dios Amiguitos, la Biblia dice que en el comienzo todo era oscuro A ver, cierra los ojos por un momento ¿Qué pasó? Todo quedó muy oscuro, ¿verdad? ¡Ay! Ahora abre tus ojos Cuando Dios todavía no había creado el sol, ni la luna, ni las estrellas Todo estaba muy oscuro Así que antes de crear a las personas Él sabía que primero debía crear las cosas que las personas iban a necesitar Así que lo primero que Dios dijo fue ¡Haya luz! Y entonces la luz brilló Por todas partes Y Dios vio que la luz era buena Y la separó de la oscuridad Dios llamó a la luz día La naturaleza es hermosa Y nosotros podemos verla gracias a la luz A ver, ¿qué cosas tú crees que podemos hacer durante el día? Pues, a mí me gusta, por ejemplo, jugar con otros niños Me gusta ver los animales Me gusta poder pasear Podemos ir a comer Podemos ir a la escuela Y ahora vamos a pensar En la noche Sabías que Dios llamó a la oscuridad noche Algunos niños le tienen miedo a la oscuridad Pero no hay que tener miedo Porque Dios nos ama y nos protege siempre La oscuridad no es mala Es solo que no hay luz Y por eso no vemos Pero no tenemos que tener miedo En la noche El cielo se ve muy lindo Porque Dios hizo la luna y las estrellas ¡Qué hermosa se ve la luna! Además de la tierra y los cielos Papito Dios también creó el agua ¡Sí! ¡Mucha agua! A ver, ¿qué cosas podemos hacer con el agua? Pues podemos lavarnos los dientes Lavarnos las manos antes de comer Podemos bañarnos Podemos quitarnos la sed ¡Ay, qué alivio tomar agua después de correr! Y también podemos jugar Sí, necesitamos el agua para poder vivir ¿Has visto el agua que cae del cielo? ¡Sí! La lluvia Cuando la lluvia cae Moja las semillas Moja las semillas para que puedan crecer árboles y plantas Dimos gracias a Dios por todo lo que hizo Dios lo hace todo en orden En un orden perfecto Y para que estemos bien nosotros y la naturaleza Siempre debemos respetar ese orden No debemos tratar de alterarlo Porque tendríamos consecuencias Así que ya aprendieron Dios creó el sol, la tierra, la luna, las estrellas, el agua En la próxima clase veremos otras cosas que Papito Dios también creó Nos vemos Vamos a alabar a Papito Dios Te haces altas montañas Las nubes son tan hermosas Solo tú, solo tú, dices de Dios Tú pintas el cielo de colores El mar es grande y hermoso Solo tú, solo tú, llamado Dios Y te exaltamos Y te adoramos Único Dios Creador hermoso Dios Y te exaltamos Y te adoramos Único Dios Creador hermoso Dios Te haces altas montañas Las nubes son tan hermosas Solo tú, solo tú, dices de Dios Tú pintas el cielo de colores El mar es grande y hermoso Solo tú, solo tú, llamado Dios Y te exaltamos Y te adoramos Único Dios Creador hermoso Dios Y te exaltamos Y te adoramos Y te adoramos Único Dios Creador hermoso Dios Creador hermoso Dios Único Dios, el Creador hermoso Dios Y te exaltamos, y te adoramos Único Dios, el Creador hermoso Dios Oremos, Padre Santo, te damos gracias y te alabamos por crear la luz, la noche y el agua Señor, por favor, permite que aprendamos a apreciar y cuidar tu creación Respetando el perfecto orden con que lo hiciste En el nombre de Jesús, Amén ¡Guau! ¡Qué hermosa adoración! Dios te bendiga, hasta la próxima Bendiciones, la Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza informa Atención, queremos que participas en nuestras clases virtuales ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas Número 1, puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros Pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños A esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual Número 2, si quieres ser parte de la clase virtual Pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica Para que participes en nuestras próximas clases virtuales ¡Anímate! Bendiciones 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 Gracias por ver el video.